Historias de vida De un pueblo con esperanza Soy parte de esa historia Soy un peruano Con vocación de servicio Hago las cosas con fe Porque me importa mi pueblo Porque ellos tienen derecho A un futuro mejor Doy todo por mi gente Y cuando creo que lo he dado todo Descubro que puedo dar aún mucho más Por eso, mi visión del mundo ha cambiado Soy heredero Delegado de los héroes de ayer y hoy Realizo mi trabajo diario Con mística Compromiso Decisión Valor Y coraje Soy un profesional orgulloso de pertenecer A las Fuerzas Armadas del Perú Comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú Seguridad y desarrollo para todos